Ya vimos en GTA V como Michael puede unirse al programa Epsilon, Trevor tiene tratos con el culto altruista, y Franklin tiene relación con los niños de la montaña. Y lo que está claro, es que cada uno de estos personajes puede relacionarse con estos cultos, pero de ninguna manera, podrá unirse a los demás. Lo que no muchos saben, es que independiente del culto en que los distintos protagonistas estén, todos ellos tienen el mismo objetivo, y de alguna u otra manera, intentarán llevar a nuestro personaje hasta lo más oscuro y perturbador. Esto es el misterio más grande de GTA V, misterio el cual estuvo ante nuestros ojos en todo este momento, escondido en pequeñas referencias e easter eggs a lo largo de la historia, pero que lamentablemente, muy pocos se dieron cuenta. Así que me encargaré de mostrarles todas las conexiones, pruebas, y teorías de este misterio, y les pido por favor, que tengan paciencia, ya que es un poco difícil de comprender, por lo tanto esperen hasta el final, que es donde uniremos todas las piezas. Sin mucho más que agregar, comencemos. Comencemos. Algo muy curioso de GTA V, es que en la misión embargo, uno de los vagabundos del lugar dirá lo siguiente. De igual manera, si estamos con Franklin o Michael, y estamos por cierta parte del campo, veremos a dos ancianos intentando secuestrar a una mujer. Y en la misión llamada Cámara Aérea, una de las personas que apuntamos desde el aire, también dirá unas palabras, y curiosamente, también se trata de un vagabundo. La primera interrogante que nos surge es saber quién es Lord Sapo, y por qué estas extrañas personas lo mencionan. En el podcast del personaje Ron, en la radio de Blancountry, tenemos otra mención, escuchen con atención. Lo que se entiende es que Ron dice que las grandes corporaciones farmacéuticas, las encargadas de implantar aditivos alimentarios, y alterar genéticamente los alimentos transgénicos y los grandes científicos, ya se han apoderado de Lord Sapo, y son la causa de todo esto. La siguiente pista conduce a una página llamada cultstoppers.com, en el internet de GTA V. Esta página está dirigida por una organización en contra las sectas, ocultos dentro del juego. En la sección de los altruistas, dice que son descendientes de un alienígena llamado Lord Sapo que vino a reclamar la Tierra. Entonces, ¿Lord Sapo es un alienígena que ha estado capturando personas para lavarles el cerebro? Esta sería la conclusión más lógica, y con las que todos nos quedamos, pero no, esto tiene un trasfondo muy diferente. Ahora hablemos del culto altruista, esos mismos que se dice que son descendientes de Lord Sapo, son unas personas que residen en el Monte Chiliad, en la cual Trevor podrá llevarles personas para que ellos posteriormente las secuestren, y muy probablemente, se las coman. Entonces, ¿cuál es la relación entre los altruistas, y Lord Sapo? Para encajar las pistas, tenemos que remontarnos a un evento aleatorio que solo se podrá hacer con Mikel o Franklin. ¿Se acuerdan de la escena vista anteriormente en donde unos viejos están secuestrando a una chica? En realidad se trata de dos miembros del culto altruista, y si decidimos salvar a la chica, ella nos dará una información muy reveladora sobre ellos. Exactamente, estoy pensando, quizás son esos chicos religiosos que vivan en el norte, que ves en mi TV, que publicamente rejecen la vida moderna, pero secréticamente drive to the farmer's market en un pick-up en Eris Sneakers. Rejecate la televisión por estar en la televisión. Exacto, pero luego empiezan a hablar sobre un manifesto, queriendo beber mi sangre, y me dijeron que esto es algo mucho más sinistro, algún tipo de culto de bebé, bebé, boomer. Es tan extraño. Siempre decían que la gente se ha gastado en mí, pero yo he arruinado la sociedad. Curiosamente, la chica repite lo mismo que dijo Ron anteriormente, sobre la agricultura, y su mercado. Ahora mismo, debemos unir a la historia a un personaje más. Así que hablaremos de Andy Moon, un telenovela, predicador, y hippie, que se encuentra con Trevor. No, 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 no. Todos nosotros juntos, el fuego de nuestra estupidez y el hubris de nuestra existencia willful. Nuestros deseos nos van a engañar. Como vimos, Andy en todo momento habla de una invasión perpetrada por algo, o alguien, que va a acabar con la humanidad cosechando humanos, devorándolos, y bebiendo su sangre, tal como la mujer que casi fue secuestrada por los altruistas nos dijo, y tal como aparece en la página web de los altruistas. Andy también nos dice que los ha visto en las colinas de Ratón Cañón. Justamente, Ron, luego de la misión llamada Ron el Nervioso, nos envía un correo electrónico contándonos sobre un trabajo con una secta que se hacen llamar los altruistas, y menciona también que este culto solicita almas perdidas a cambio de dinero en efectivo. Y adivinen, Ratón Cañón, lugar donde Andy nos dice haberlos visto, es realmente un lugar muy cercano a donde se establece el campamento altruista. Luego de la misión Ron el Nervioso, en un artículo de noticias del Daily Global, se informa acerca de la desaparición de varias personas en las colinas y montañas del oeste del condado de Blaine, las cuales están relacionadas con el culto altruista. También hay un segundo artículo sobre estas desapariciones luego de la misión Safari por el barrio. Sumado a esto, en el manual digital de GTA V se dice que la Reserva Natural del Monte Chiliad es el lugar donde más personas se pierden en todo el condado. Al parecer, Ron y Andy saben más de lo que parece sobre los altruistas, y es probable que se deba porque estos hayan sido secuestrados por estos. Lo que no es casualidad es que ambos personajes se refieren a ellos como extraterrestres que vienen a acabar con la Tierra. Ahora, otra cosa interesante sobre la que nos habla Andy, es una que tiene que ver con los pelirrojos. No sé si recuerden, pero el programa Epsilon tiene un trato especial con la gente con el pelo rojo, entonces, ¿por qué los altruistas piensan en salvar a los pelirrojos? ¿Qué tiene que ver el programa Epsilon en todo esto? Rockstar nos ha dejado muchas pistas que nos quieren decir que el culto altruista es secretamente una subsecta del programa Epsilon. Una muy clara está en la emisora de radio de Vinewood. En esta, el anfitrión sugiere que el co-anfitrión debería unirse al culto altruista. Como vieron, el anfitrión hace énfasis en el color azul celeste, tal y como representa al programa Epsilon. También, en los tratados y principios del programa Epsilon podremos leer lo siguiente. Las ideas anteriores han sido expresadas por todos los hombres de carbono que solían ser epsilonistas en secreto, aunque hasta ahora no se han mostrado en público. Esto nos quiere decir que, al parecer, Chris Forneich, el líder del programa, se refiere a los altruistas como hombres de carbono, que son secretamente epsilonistas. Otra pista muy clara, es que cuando Trevor asesine a los altruistas, se publicará una historia en el diario del condado, en la cual se hablará sobre el asesinato masivo de altruistas por parte de Trevor. Podemos destacar que en cierta parte nos dicen que parecieran ser un grupo de tecnófobos, y cazadores de extraterrestres, lo cual es una referencia clara a Epsilon, ya que como sabemos, en una misión que hacemos para Michael, el programa está muy enfocado en cazar extraterrestres. Hay otra pista muy sutil en el letrero de madera en Ratón Cañón, lugar donde residen los altruistas, y el lugar donde mucha gente ha desaparecido misteriosamente, ya que habrá un mensaje grabado muy escondido que dice la palabra, actualidad. También podremos encontrar que donde se supone que está la base altruista, habrá la imagen de un fuerte. Curiosamente la palabra actualidad está relacionado con los niños de la montaña, un movimiento religioso el cual Franklin puede afiliarse. Entonces, ¿el culto altruista, los niños de la montaña, y el programa Epsilon están relacionados entre sí? Así es, al igual que el culto altruista es parte del programa Epsilon, los niños de la montaña también son parte del programa, y también estará escondido en distintas partes del juego. Por ejemplo, en la página de los niños de la montaña, podremos ver una sección de preguntas frecuentes. Allí nos contarán la historia del movimiento, en donde nos dirán que Darius Fontaine, fundador de un culto enemigo del programa Epsilon, perdió la batalla legal contra el hermano Adrian, líder actual de los niños de la montaña, y que por esa razón, Adrian se hizo dueño de la terapia de Darius, cambiándole el nombre a como lo conocemos actualmente, los niños de la montaña. Se dice que en realidad, esto del hermano Adrian sería una farsa, y se trataría realmente de Chris Forneish, el líder del programa Epsilon, quien, le quitó todo el poder a Darius, y así poder obtener más ingresos y creyentes al programa Epsilon. Esto principalmente se debe a una discusión que tuvieron estos dos en la radio WCTR de GTA San Andreas, en donde en un momento de la entrevista empezaron a discutir. Entonces, en un momento luego de 1992, Chris Forneish arrebató de todos los poderes a Darius de su secta, cambiándole el nombre a los niños de la montaña. En GTA V tenemos una gran pista de que esto es real, ya que en una tienda de cómics de los santos, podremos ver el logo del programa Epsilon, junto al logo de la radio Self Actualization de GTA IV, radio que está vinculada y relacionada con los niños de la montaña. Además, justo arriba de la tienda, podremos ver la frase, Sociedad de Epsilon. Ahora que ya sabemos la relación que tiene el programa Epsilon, los altruistas, y los niños de la montaña, es momento de hablar sobre los alienígenas del juego, y más concretamente, sobre ese tal Lord Saffo. Para esto, debemos comprender el funcionamiento de las drogas, y como Chris Forneish, las usa para controlar a los creyentes de las tres sectas. En la página del programa Epsilon, en la sección de preguntas frecuentes, Chris Forneish explica que las drogas que usa, solo las usan para la expansión mental, y nunca con fines médicos. También añade que los epsilonistas prefieren llamar las vitaminas. En la misión en donde Michael empezará el proceso de admisión al programa Epsilon, Michael deberá acceder a través de su teléfono o una computadora al sitio del programa, luego de acceder debe seleccionar la pestaña Evaluar su identidad. Luego de completar un test que te hace la página, Michael desbloqueará una nueva misión en su mapa. Cuando lleguemos allí, Michael se encontrará con una camioneta roja, en donde tendrá que decirle unas palabras, y luego, dos hombres vestidos de azul se acercarán a Michael, para posteriormente golpearle y dejarlo inconsciente. Luego, el panorama cambia a las antenas parabólicas del desierto, en donde los dos hombres dejan a Michael en ropa interior, y con síntomas de estar drogado. Curiosamente, el lugar donde estas personas del programa Epsilon capturan a Michael, es en Ratón Cañón, mismo lugar donde reside el culto altruista, y donde en las noticias se habían reportado innumerables desapariciones. Ahora sabemos, que además del culto altruista, el programa Epsilon también se dedica a capturar gente. Entonces, en resumen, el programa Epsilon atrae a las personas a través de su evaluación de identidad en línea, para luego noquear, y drogar a quienes intentan unirse al programa en Ratón Cañón, donde luego son llevados a la secta altruista para someterse a un ritual de canibalización, violación y sometidos a altas dosis de drogas psicodélicas que el programa Epsilon usa para hacer creer a la gente que fueron secuestrados por aliens. Es por esto que la imagen que los altruistas tienen por defecto al revisar las líneas de diálogo en el menú, es la imagen de un hombre secuestrado por un ovni. Esto también le pasa a Omega, ya que cuando vamos a verlo por primera vez nos dice que fue secuestrado por extraterrestres, aunque en realidad, lo que pasó es que fue drogado por el programa Epsilon y los altruistas, para que crea que fue abducido por ellos. ¡Vieron a mí la semana pasada! ¡Era fue una brilhante gloria, y una terrible confusión! ¡Y estaban riendo, y grita, y llorando todo en vez! ¡Y algunos dijeron, Omega! ¡Vamos en paz! ¡Y otros dijeron, que hemos venido a esclararte! ¡Vamos una raza infinita inteligencia de seres supercosmicos, y fuera de la pobreza! Él nos dice que algunos aliens vinieron en paz, y otros dijeron que vinieron a esclavizarlo, refiriéndose a los altruistas como los extraterrestres que vienen a esclavizarlo, y por otro lado a Epsilon, refiriéndose a ellos como los extraterrestres que vinieron en paz para salvarlo. Ten en cuenta que esto es mentira porque tanto los altruistas como los epsilonistas son iguales, y solo quieren hacerte creer una falsa invasión para que te unas a Epsilon, y con esto pagues grandes sumas de dinero para salvarte del apocalipsis alienígena que llegó a San Andreas. Ahora, remontémonos a la misión, alguien dijo Yoga, misión en donde Jimmy le proporciona a Michael una alta dosis de esas vitaminas de las que Chris Fornage habla. Aquí veremos el efecto de estas drogas, en donde Michael cree ser abducido por aliens, aunque en realidad, de lo único que se trata es de la droga del programa Epsilon. Incluso, podemos deducir que los del programa son quienes arrastran a Michael justo antes de que empiece a alucinar. Curiosamente, Michael aparecerá en ropa interior, tal y como ocurre cuando la gente del programa Epsilon captura a Michael, dejándonos en claro el poder de esta droga, ya que los extraterrestres parecen reales. A lo largo de la historia de GTA V, esta droga se va expandiendo por todas las calles de los santos, hasta el punto de que muchos de los vagabundos de la ciudad están bajo los efectos de esta droga. Ahora es cuando entendemos a los vagabundos que vimos al principio, en especial al de la misión Cámara Aérea, en donde afirma haber sido violado por Lord Saffo, aunque en realidad fue por los miembros altruistas o del programa Epsilon, y ese pensamiento fue simulado gracias a las altas dosis de droga en las que estaba sometido al momento de ser atrapado. Rockstar nos dejó una gran pista de esto, ya que en algunas partes podremos ver el juego Alien Proverter ser publicitado, en donde veremos que el eslogan del juego es la frase, Coming in your airlock, lo cual en inglés, la palabra airlock se usa para referenciar al recto anal, dando a entender que estos aliens están abusando a la gente, tal y como las personas drogadas piensan que ocurre. Hay que destacar que al final del programa Área 53, de la radio WCTR de GTA San Andreas, del presentador Marvin Trill, se podrá escuchar lo siguiente. You're leaving Area 53. Check your rectum. Esto hace referencia a las violaciones de estos supuestos aliens, por lo cual podemos entender que ya en GTA San Andreas el programa Epsilon estaba cometiendo estos actos. Y esto no acaba aquí, ya que en la misión llamada, Aceptar la verdad, del programa Epsilon, tenemos que ir a una tienda del programa, la cual está llena de cajas de una empresa pesquera. Para los no entendidos, esta empresa pesquera también hace aparición en GTA 3, y GTA Liberty City Stories. En estos juegos, esta empresa fue utilizada por las triadas chinas para distribuir y fabricar en secreto una droga llamada Spank, la cual tiene como efecto principal, aplicar un control mental en quien la consume, haciendo que esta persona no sea consciente de sí misma. Esto nos quiere decir que el programa Epsilon también está metido en la distribución de esta droga en Liberty City del universo 3D, y lo peor es que en la misión llamada Kingdom Come, de GTA 3, veremos como Claude leerá una nota dejada por Catalina, la cual nos dirá que ahora veremos el verdadero poder del Spank. Es ahí cuando un grupo de camionetas llegan inmediatamente, bloqueando todas las entradas al estacionamiento, y de las cuales unos grupos de hombres calvos con bombas atadas al pecho comenzarán a reír como locos, comenzando a correr hacia el jugador en un intento de suicidio. Estas personas están siendo víctimas del Spank, ya que ellos no pueden controlar sus acciones, y como consecuencia, comienzan a suicidarse con el fin de acabar con la vida de Claude. En GTA 5 se hace una referencia a esto, ya que en la misión Movimiento Verde, Trevor consumirá Spank, e inmediatamente verá como unos payasos se acercan a él, tal y como ocurre en GTA 3. Y se acuerdan de lo que dijo Ron, y la chica secuestrada por los altruistas, sobre el mercado agrícola y los extraterrestres. Todo esto son referencias de Rockstar hacia el juego llamado Body Harvest, o en español, Cosecha de Cuerpos, un juego que se desarrolla en una sociedad futurista después de que casi toda la humanidad haya sido cosechada por una raza alienígena. Y lo más curioso, es que en GTA San Andreas, en una misión que hacemos para Datruth, él nos pedirá robar una cosechadora de una granja rival. El nombre de la misión es Body Harvest, el mismo nombre que el juego recién visto, y además, el lugar donde Truth nos hace ir a robar la cosechadora, es la granja la cual se sospecha que es del programa Epsilon, puesto que en la noche las ventanas del lugar se pondrán de color azul claro. Entonces, esto podría ser una confirmación de que este lugar realmente pertenece al programa Epsilon en GTA San Andreas. Entonces, en resumen y conclusión, el culto altruista, y los niños de la montaña, son parte del programa Epsilon, y estas tres sectas buscan secuestrar a sus seguidores, para posteriormente drogarlas, y con esto hacer que alucinen con extraterrestres, para así hacer que ellos crean en el discurso de Chris Fornage, y que entonces donen una gran cantidad de dinero hacia el programa Epsilon, con la idea de que salvarán al mundo de la invasión alienígena encomendada por Lord Shafo y su ejército de alienígenas. ¡Gracias!